Hola mis chicas de YouTube, una bienvenida les doy a todas por acá a mi canal Lily Daily Vlogs les invito a que se suscriban y a que me sigan por acá para que vean el contenido que yo usualmente pongo a diario siempre posteo algo, mi canal pues es de todo un poquito, me gusta poner decoración, limpieza, maquillaje, skin care mi cuidado de la piel, como lo realizo, me gusta subir de todo un poquito, me gusta darle consejos de muchas cosas es como mi día a día, yo lo voy poniendo todos los días, me gusta poner algo de lo que yo realizo en el día me gusta mucho poner contenido de organización y por acá entonces hoy le quería mostrar como yo me realizo un maquillaje que quiero realizar con ustedes algo elegante, algo bonito, discreto, sensual pues vamos a comenzar el día de hoy con nuestro maquillaje ok mis niñas, pues lo primero que yo realizo es hidratarme bien la piel prepararla con las cremitas y los serum para que la piel absorba bien todo y el maquillaje nos quede bonito sin ninguna imperfección pues vamos a comenzar lo primero que yo voy a realizar es ponerme el primer que ya me lo puse yo le voy a mostrar cuál es el que utilicé bueno el que utilicé es este de Milk, como pueden apreciar por acá es bien pegajosito y el maquillaje me dura muchísimo la verdad me encanta yo uso muchas cosas de Milk, las probé y desde que las probé pues no las he cambiado me he mantenido con ellas porque siento que me dura muchísimo el maquillaje con este con este Prime y entonces lo utilizo siempre antes del maquillaje para ir preparando la piel pues el segundo paso que realizo es poner la base de maquillaje también me gusta usar la de Stilauder Double Wear porque tiene una larga duración y siento que el maquillaje me queda con un acabado bien bonito la esponja pues me gusta humedecerla bien para que no nos quede el maquillaje pegajosito y se difumine correctamente pues puse un poquito de el maquillaje de la base aquí en la brochita y como les comenté anteriormente en los otros vídeos que yo realicé con ustedes que me gusta siempre poner un poquito de spray en la cara o en la esponjita y voy a dándomelo a toquecitos la base suavecito voy difuminando a toquecitos para que todo se vaya poniendo bien en la carita ok mis chicas ya me apliqué la base de maquillaje y el siguiente paso va a ser el concealer lo voy a aplicar un poquito en la parte de las ojeras y un poquitico aquí en el medio para que nos dé iluminación ok mis niñas vamos a aplicar un poquitico acá un poquitico acá a mí la verdad no me gusta aplicar mucho porque siento que se me hace muy pesado el maquillaje ok un momentico ok con la misma esponjita voy a difuminar a toquecitos igual a toquecitos con mucha paciencia para que se difumine todo bien ok mis amores el próximo paso va a ser contornearme la carita con este bronzer también es de la marca Milk como ya les dije anteriormente me gusta mucho y desde el huesito que tenemos acá nos vamos a guiar y trazamos la línea me gusta llevarlo un poquito hacia aquí arribita igual de esta manera ok igual aquí abajo me gusta para disimular la papadita que tenemos a veces y vamos a comenzar a difuminar igual a toquecitos vamos a empezar a darle hacia arriba para que nos eleve el maquillaje y la mirada y no se nos vea caído la mejilla le damos hacia arriba ok mis chicas el próximo paso va a ser el colorete el blush acá arribita y vamos a comenzar a difuminar ok miren que bonito va quedando me gusta la terminación de hacer la cara naricita miren que bonito el acabado que va dando mis chicas saben que omití un paso por acá porque estaba corriendo porque se me olvidó realmente grabarlo y es sellar la base siempre me gusta con este polvo también de Stee Lauder y también me gusta para las ojeras con el corrector sellarlo con el polvo traslúcido les voy a mostrar el que yo usé es este por acá de MAC ok mis amores y ahora vamos a comenzar con los ojos voy a estar utilizando esta paleta de Too Faced por acá voy a comenzar con este colorcito que ven por acá de transición y vamos a comenzar a difuminar como si estuviéramos barriendo y vamos a ir arrastrando el producto hacia la cuenca del ojo para crear ese efecto de levantar un poquito el párpado y el otro colorcito que voy a usar como sombra va a ser este de acá que como pueden ver es como blanco pero con un aluminoso bien bonito con unas escarchitas que tiene como si fueran de brillito voy a empezar a depositar aquí alantico el producto y miren que color tan hermoso se ve blanco pero cuando lo pongo tiende a ser como rosadito miren que bonito y que delicado y nos pega con el outfit que tengo el día de hoy bien sencillito y bien 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 bonito siempre el colorcito que pongo acá me gusta ponerlo aquí abajito también para que nos abra la mirada y se vea parejo el maquillaje y voy a ponerme ahora las pestañitas esta solamente un pedacito al finalizar del ojo para que nos ponga la mirada bien bonita y nos veamos preciosas y me voy a estar poniendo ya me puse las pestañitas como pueden apreciar no son muy grandes me gustan así sencillas para que parezca que son naturales y voy ahora a ponerme este labial miren que color más bonito y así nos quedó el labial miren que hermoso look que creamos el día de hoy y para finalizar voy a poner este setting spray de Milk que ya les comenté anteriormente que es fabuloso y miren que glow nos viene quedando ok mis chicas pues este fue el resultado final por favor si te gustó el video suscríbete y dale like mis chicas pues miren que bonito quedó y por favor regáleme un corazoncito en los comentarios para saber que te ha gustado el video muchas gracias por verme y hasta la próxima chao